Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido interesante quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN ahí lo vemos en pantalla Visión RDN tenemos más de 26 mil 751 suscriptores con más de 3 millones de visualizaciones siendo uno de los canales más vistos o sea uno de los programas más vistos de panel en esa red social ahí ven todos los vídeos que nos preguntan siempre todo el contenido ahí ven que todo el contenido tiene amplias visualizaciones y las entrevistas nacionales e internacionales y las varias secciones que tenemos de oferta para ver en Visión RDN señores hay un tema que ha impactado y es de lamentar aquí lo vemos en pantalla y es que arrestaron a un pelotero dominicano de grandes ligas ustedes saben con qué lamentablemente según dice la prensa según la prensa según la prensa de los medios emblemáticos arrestan pelotero dominicano de grande liga con marihuana eso según fue el informe policial que se descubrieron señores 79 gramos de marihuana en el automóvil en el automóvil en el automóvil de campuzano cuando lo detuvieron un poco después de las 5 de la mañana en georgia señores ustedes saben de quién él era receptor un joven con todo con todo el talento del mundo era receptor de los padres de san diego luis campuzano bracero él fue arrestado en georgia bajo sospecha de posesión de marihuana según el informe policial de allá se descubrieron 79 gramos de marihuana en el automóvil cuando lo detuvieron eso fue poco después de las 5 de la mañana según el informe cerca de su ciudad natal augusta reportó el diario de san de san diego el unión tribunal la ley de georgia señores establece que la posesión de más de una onza de marihuana que eso equivale creo que a 80 a 28 puntos 35 gramos así que así es porque hay que saber de todo es un delito grave y se castiga hasta con 10 años de prisión según la ley de georgia en acá en california la posesión de 79 gramos se considera un delito menor y se castigaría hasta con seis meses de cárcel y una multa de 500 dólares pero fue en georgia me entienden el problema que se castiga hasta con 10 años de prisión el informe afirma que campuzano fue acusado de compra posesión fabricación y distribución de venta de sustancias controladas de venta eso da mucha pena ojalá investiguen bien y no sea así porque nosotros no lo deseamos mal el hijo del dominicano genero campuzano que fue seleccionado en el sorteo de 1989 por los piratas el es sobrino también de leja el dinero silvestre que jugó con el liceo en la lindón su madre en la puertorriqueña hay aida brasero entonces señores porque se desespera pero en la grande liga tú ganas millones y millones y millones y millones de dólares dedícate ya tú llegaste no es que te voy a juzgar con la doble moral que hace los meses no 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 pero señores usted tiene la oportunidad del ticket de ser mega ultra millonario por la legal con una marihuanita que seguro seguro le voy a decir algo según la ley de georgia establece una posesión establece prisión hasta de 10 años porque la marihuana un delito grave ahí la marihuana es un delito grave entonces yo lo voy a decir a algún joven que es literalmente un jovencito los peloteros de hoy en día tienen que tener cuidado miren el ejemplo de un alex rodríguez más de 500 millones de dólares vive con la mujer más linda del mundo vive bien alber pujol que es un ejemplo ese no se debe venir un refresco ese nadie lo ha visto pelear digo cuando digo que no sabe ni un refresco que tan sano que ni refresco bebe porque se han mantenido en el top son futuros salón de la fama son gente que han obtenido una fama mundial siguen teniendo fama y van a morir tranquilos porque han hecho el yo soy no yo era yo era política era pelotero me dio lo que era si ese joven lo deporta ya él lo que van a decir yo era entonces es un mensaje a la nueva juventud que está subiendo señores que tengan cuidado cuando viene a ver no que lo estoy defendiendo el pelotero pero cuando viene a ver son no de él y es de un amigo un ejemplo digo yo para para tratar de de no creer y ojalá y sea así que no sea nada de él y se determine que él pueda estar libre y sea una estrella de grande liga eso deseamos nosotros pero tienen que cuidarse en todos los coros quieren estar los peloteros hay un coro de 70 y quieren llegar y quieren no hombre señor ustedes están a otro nivel ustedes están a nivel de juntarse con empresarios con deportistas con gente del espectáculo de alto nivel olvídense que le diga que usted es humilde olvídese de eso que siempre los que los rodean son los que los embroman tienen que tener cuidado mira como como cae ese joven ahí y eso no lo digo yo eso está en los periódicos en los principales periódicos arrestan peloteros dominicanos de grande liga con marihuana y su y según un informe policial descubrieron 50 79 gramos de marihuana de marihuana me entienden señores ya hemos visto historia por eso yo siempre en visión rdn hablo y le hablo de historia fue el caso de de un ejemplo un limón jaquis él fue arrestado en ocasiones por posesión de drogas en la primera oportunidad fue cuando jugaba con los royals fue sentenciado a tres meses de cárcel y una multa de 5 mil dólares eso fue esa vez junto a a me parece que fue a willy wilson y a jerry martin que fueron los primeros jugadores activos en ser sentenciado aquella vez en aquella ocasión se le castigó con 20 años y dos meses de prisión y a los 14 ciclos solares fue liberado por un cambio retroactivo de sus sentencias o sea cogió su lucha y que ustedes opinan de vida el blue es seis veces elegido juego de estrellas tres campeonatos de serie mundial un saiyón en la liga americana un liderato de menor efectividad en la misma liga fue arrestado en su etapa como agente libre y fue sentenciado a tres meses y cinco mil dólares de multa por prisión preventiva y que fue defensor de la esquina caliente o sea de la tercera base desde el 87 al 2001 con cuatro equipos diferentes fue elegido entre ocasiones juego de estrellas fue jugador más valioso tres guantes de oro un bate de plata y el miembro del salón de la fama de los de san diego tras su retiro fue arrestado por posesión de cocaína y sentenciado a tres años de prisión después de terminar su tiempo en la cárcel él murió por sobredosis en octubre del 2004 que en caminita una superestrella porque que yo no sé que se le va la cabeza y jose canseco pero ustedes quieren un pelotero más fulminante y más duro que jose canseco es uno de los jugadores más destacados de la época uno de los muchos que han admitido haber usado sustancias prohibidas para conseguir ese rendimiento él fue del 85 el 2001 que hubo en la gran calpa me entienden señores él fue ya retirado él fue detenido por introducir droga en los estados unidos vía tijuana méxico porque yo le estoy dando datos por eso es que visión y red de unidad datos el dato que la ciudad de orlando se espera el defensor del inicial o sea desde la primera base de 1958 el 74 en los gigantes los cardenales los bravos y los atléticos también en los red soy los royal él es miembro del salón de la fama desde el 99 durante su carrera él en 11 ocasiones fue el juego de estrella también ganó una serie mundial un mvp de la liga un liderato en cuadrangular dos y dos en carrera producida tiene el número 30 retirado en san francisco tras su retiro fue arrestado por posesión de droga y sentenciado a cinco años de los cuales estuvo ingresado cinco diez meses donde él decía que eso fue algo fulminante pero ya les con cole en un pelotero de grande liga que por seis años jugó en cinco equipos diferentes retirado fue encontrado en posesión de droga y se le acusó de intento de distribuirla por el motivo se le sentenció a 18 años de cárcel señores igual la misma suerte más o menos tuvo ferry pain e en lo que jugó del 47 al 55 eso era desde la otra liga él tuvo problemas relacionados con el tuper paciente después de la carrera de grande liga señores él ganó dos títulos de bateo y fue cinco veces seleccionado por el juego de estrella y este joven el lanzador de grande liga que participó en los doyels él participó en los mellizos de minnesota en los rayos de los yankees en diferentes periodos eso fue del 80 al 96 durante su instancia en los bombarderos del bronce o sea lo de nueva york fue detenido con posición de cocaína y sentenciado a tres años de libertad acondicionar y una multa de mil dólares y previo a esa y previo a esa detención fue pulsado de la grande liga en el 91 por salir positivo en un examen de doping entonces esos son los modelos que quieren seguir esos son los modelos o el modelo de cómo se llama este pelotero de como lo aprende ahorita la mar hoy que un pitcher de chicago y de san diego que fue elegido una vez al juego de estrella el gano un saiyón fue líder en victoria de la liga de americana en dos oportunidades de su instancia en los en san diego padre fue arrestado por tráfico de drogas y sentenciado a 45 días de prisión cinco años de libertad condicional y una multa de 25 mil dólares el ejemplo tras su retiro fue arrestado de nuevo pero por violar la sentencia anterior de posición de cocaína y marihuana en esta última oportunidad se le dictaron un año y siete meses hoy acaba de salir pero que ustedes opinan del caso ricardo jordan le estoy diciendo los datos que sé de los peloteros con única con o sea únicamente tres años en grande liga señores pasó por por toronto blue jays por los philips de filadelfia por los meds de nueva york y los redes cincinnati el épice el el piche zurdo él fue arrestado en el 2007 por tráfico de drogas en ese año sentenciado a siete años de cárcel jerry martin él fue un jugador que también jugó en la grande liga entre los tiempos del 74 84 con cinco equipos diferentes junto a willy may en que willy wilson fue sentenciado a tres meses por posesión de cocaína además se le impulsó una multa de 2500 dólares en ese tiempo que era mucho la mitad que a sus compañeros porque estaba cerca de una catástrofe financiera me entiende y blue monton ese dos veces elegido juego de estrellas campeón de serie mundiales con lo atlético el jugo 12 años ya retirado fue retirar fue arrestado por vender con caína y se le sentenció a 90 días de cárcel sabe darry strawberry para mí era uno o sea yo fui ídolo de darry strawberry en ese tiempo el jugo de comprender desde el 83 al 99 el jugo con los médicos los doyels con los gigantes y con los yanquis en su carrera fue elegido ocho en ocho ocasiones el juego de estrellas ganó cuatro series mundiales dos vatos de plata fue líder de honrones de la liga nacional en una ocasión y después de ese paso brillante por la grande liga él fue arrestado por posición de drogas y pensado de 18 meses de cárcel en el en el 99 en la fecha exacta fue puesto en libertad condicional pero regresó a la prisión en el 2002 y brian taylor porque le estoy dando datos esto que ha pasado que nada más no ha pasado con él por ejemplo para los peloteros que van subiendo que se quieren llevar el mundo por delante también y a veces se ponen brutos brian taylor fue elegido como en la primera ronda es el dato del draft del 91 pero nunca llegó a debutar en la grande liga fue pinche de la organización de los yanquis y después de haberse retirado señor ustedes saben algo tal lo fue arrestado por distribución de cocaína y sentenciado a 38 meses de cárcel más de tres años de libertad acondicionar y donde dejan willy wilson jardinero que pasó por la gran calva entre el 76 y el 94 el participó en su instancia con el equipo de kansas city royals me acuerdo yo con los atléticos de oakland y con los cup de chicago él ganó una serie mundial un guante de oro dos guantes de plata un premio de mejor bateador de la liga americana y un centro al líder de base robada junto a sus compañeros señores de los rollos ustedes saben algo eso fue arrestado por posesión de cocaína y sentenciado a tres meses y una multa de cinco mil dólares entonces ahora este pelotero dominicano que esperamos que la mejor de la suerte le deseamos de verdad que sí porque apenas que le descubrieron 79 gramos de marihuana en el automóvil a luis campuzano bracero esperemos esa ley de york ya establece que por la posesión de esos señores es un delito grave y se castiga hasta con un día de prisión deseamos lo mejor para él de verdad que pelotero cuídense cuídense no se quieren cuidar los peloteros de grande liga los coros todos me entienden mírenlo aquí en amplio ese es el pelotero de san diego dominicano catcher un receptor o catcher luis campuzano bracero bajo sospecha de posesión de marihuana le deseamos lo mejor a él y a su familia de verdad que sí que superen este proceso es un proceso duro un un joven que no sé cuál es la necesidad si esa gente se hace mega millonario pero cada cada persona con lo que entienda que tenga que hacer y y que yo no juzgo que juzguen los jueces y juzgue la vida señores yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn activa en la campanita de notificaciones recuerden seguirnos en todas las redes sociales vamos a estar trayendo mucho contenido y como siempre yo le digo el bomper lo dice mero al el bomper lo dice mero al